Hola, mi corazón. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Quién se llama? ¡El S-Box! ¡Feliz Navidad! ¡La tele! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡La tele! ¡No, es un rey! ¡Es un rey, pero! ¡La tele! ¿Quién me adivina? La tele. La tele y el S-Box. ¡La tele y el S-Box! ¡Ya sé! ¡Fríos! ¡Están fríos! ¡Eh! ¡Júretes! ¡Shh! Están calientes. Están calientes. ¡Júretes! ¡Ah! ¡De videojuegos! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡De los virtual! ¡De los que se juegan con cosas! ¡Que! ¡Esto me parece un que voy! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Kaylor! ¡Su regalo no está ahí! ¡Su regalo no está ahí! ¡Tu regalo no está! ¡Si está! ¡No! ¡Tu regalo está en esa mesa de noche, Kaylor! ¡No sé! ¡No es de él! ¡Este dejó! ¡Kaylor! ¡En la mesa de noche está tu regalo! ¡En la mesa no! ¡En la mesa! ¡En la mesa! ¡El sabor! ¡El regalo tuyo está cargando! ¡Ya! ¡No es que no sé! ¡Ya sé! ¡Es el carro que me... ¡Mire! ¡Mire! ¡Búsquelo! ¡Mire! 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 ¡Levante lo que hay por encima! ¡Por debajo! ¡Ay! ¡Me lo voy a tirar al piso! ¡Debajo! ¡Aquí no! ¡Lo encontré! ¡A la primera! ¡Esta me tiene! ¡Qué! ¡Ya! ¡Mire! ¡Póngalo ya que eso es suyo! ¡Póngalo ya que eso es suyo! ¡Póngalo ya que eso es suyo! ¡Póngalo al lado del armatodo! ¡Póngala! ¡Póngalo en el piso ya! ¡Póngalo en el piso ahí al lado de eso! ¡Vaya pues vaya! ¡Pero faltan más regalos! ¡Coco! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Hay que ver los de Juan Pablo! ¡Juan Pablo disfruto mirando los suyos! ¡Ahora sigue para... ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! No, fue un Transformers, dos Transformers. Juan, voltealos, yo los veo. Mueva los guadañeros.